Aunque no escuches mis besos de amor, en tu cuerpo no quede más calor, yo por siempre quedaré y quedará en tu corazón. Ah, en tu corazón. Ah, quedará, quedará, sí. Y de nuevo podemos platicar, como hacíamos cuando te iba a buscar, esos días que siempre recordarás. En tu corazón. Ah, en tu corazón. Ah, y jamás tú lo olvidarás. Yo sé muy bien que al final, el fruto de mi amor nacerá. Nacerá en ti, pues así lo quiero yo. En tu corazón. Ah, en tu corazón. Ah, y jamás tú lo olvidarás. En tu corazón. Ah, 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 ah. Si miras aquí atrás comprenderás que todo fue Un sueño que regresará aquí y no es verdad Olvida pronto lo que todo a mí te unió Lo que todo a mí te unió Y trata que otro te entienda, te quiera Ya te estás perdiendo lo mejor pensando en mí Seré ya más feliz cuando por fin lo vives tú No pierdas tiempo y aléjate de mí Y aléjate de mí Y trata que otro te entienda, te quiera El futuro llegará, entonces tú, tú cambiarás Aunque piensas que ahora soy lo gran amor Entonces piensarás, quizás comprenderás Que no era yo para ti Ya te estás perdiendo lo mejor pensando en mí Seré ya más feliz cuando por fin lo vives tú No pierdas tiempo y aléjate de mí Y aléjate de mí Y trata que otro te entienda, te quiera No pienses en mí No pienses en mí Y olvídame No pienses en mí Y olvídame No pienses en mí Y olvídame No piensas de mí 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 Fue extraño lo que yo soñé No piensas de mí 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 No piensas de mí